Le decía que las centrales obreras proponen un reajuste de 4 mil empiras al salario mínimo. Piden al gobierno instale las mesas de negociación con el sector público. Estos son los detalles. Aseguran que el retraso en la negociación viene desde junio del año 2022. Por ello, la propuesta que lanzan en primera instancia asciende a 4 mil empiras. El tema del ajuste salarial para el año 2022 y el tema de la revisión de colaterales. Es inaudito que ya estamos finalizando el mes de octubre y no ha habido tan siquiera un llamado por parte de las autoridades de gobierno. En los últimos seis años nosotros hemos recibido ajuste salarial a todos los empleados públicos y no es posible que en este gobierno, que es el gobierno del pueblo, no se nos dé una respuesta positiva a la clase trabajadora. Por ello, han emplazado al gobierno. La falta de voluntad política por las autoridades de gobierno nos pone en desventaja y nos obliga a establecer mecanismos de presión que nos permitan llamar la atención de los órganos y funcionarios encargados de resolver este tema. Aseguran que hay empleados públicos que se encuentran con un déficit de hasta 2 mil empiras en comparación con el sector privado en Honduras. Es ilusorio que hay compañeros que solo están ganando 10 mil empiras, 11 mil empiras. Ni siquiera el salario mínimo propuesto con el sector privado. El sector privado ya son 12 mil, 13 mil 300 empiras. Los representantes de los más de 60 mil empleados públicos aseguran que se mantendrán expectantes del actuar del gobierno ante el llamado de atención de sus trabajadores. Nirvana Velásquez, Noticieros, hoy mismo. Noticieros, Noticieros